No tengo más, este es el sueño del que vivo y ahora que me has dado tu perdón, no sé dónde poner el mío. Te busco hace dos o tres mil millones de años, no sé la cifra exacta pero sí sé que te busco porque te amo. No sé la cifra exacta pero sí sé que te amo porque te busco, no sé la cifra exacta pero sí sé que nada queda después de ti. Pero sí sé que nada queda después de ti. Fuiste llegar y desaparecer, tú fuiste la lluvia que no moja al caer. No tengo más, este es el sueño del que vivo y ahora que me has dado tu perdón, no sé dónde poner el mío, no sé dónde poner mi salvación. Ni la noche ni el extravío, vuelve de la noche y vuelve hacia mí, no sé dónde poner el mío, vuelve de la noche. Pero sí sé que nada queda después de ti, pero sí sé que nada queda después de ti. Fuiste llegar y desaparecer, no sé muy bien por qué te vas. Queda tanta noche en la ciudad, no sé muy bien. Fuiste llegar y desaparecer, fuiste llegar y desaparecer, no sé muy bien por qué te vas. Queda tanta noche en la ciudad, pero tu alma se hizo canción y ya no queda nada. En tu boca fue mi perdición y ya no queda nada. Y es que tu alma se hizo canción y ya no queda nada. Nada, y ya no queda nada.